Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó No, 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 no Nuestro juego ya se apagó Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó No, 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 no Nuestro juego ya se apagó Sé que ya encontramos la salida Los problemas que teníamos Solo causaban heridas Amor no existía Lo que había ya era costumbre Ambos éramos oro Y nos tratábamos cual cobre Ojalá alguien más te dé Lo que no te pude dar Un día lleno de sonrisas Es lo que debes buscar Cupido nos le echó Pero veo que se equivocó Tendríamos historia feliz Y mira la que nos tocó Pero alguien más te dará El amor que yo no pude Créeme niña Créeme niña que esto dentro de mi me sacude Sé que no te pude ser feliz Busca alguien más Busca alguien más que le dé color Esa fantasía gris Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó No, 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 no Nuestro juego ya se apagó Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó No, 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 no Nuestro juego ya se apagó Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó Nuestra historia se acabó Nuestro juego ya se apagó Sé que pasamos momentos interesantes Pero el amor se agota Y nos volvimos distantes Como en un instante Alguien te puede enamorar Pero el amor es relativo Y no se puede asegurar Procura ser feliz Aunque ya no estemos juntos Porque a partir de ahora Nuestro amor quedó difunto Mejor punto y aparte Un nuevo párrafo se escribe Recuerda que de amor No solamente se vive Porque Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó No, 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 no Nuestro juego ya se apagó Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó No, 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 no Nuestro juego ya se apagó Sé que esto ya terminó Que lo nuestro ya se murió Nuestra historia se acabó Nuestro juego ya se apagó Diego arturo William D. on the track Sé que todo terminó